Oremos, hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal para que cuantos en el bautismo van a ser regenerados en Cristo sean agregados al número de hijos adoptivos de Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Derrama, Señor, tu infinita bondad sobre esta agua. Dios nuestro que con tu poder invisible realizas las obras virales por medio de los signos sacramentales y has hecho que tu criatura, que a través del agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro que incluso en las aguas comerciales del diluvio prefiguraste ese nuevo nacimiento de los hombres al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado que origina la virtud. Dios nuestro que hiciste pasar a pie sin mojarse el marroco a los hijos de Abraham a fin de que el pueblo liberado de la extracción del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costal agua y sangre y después de su resurrección mandó a los apóstoles vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a la iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo que por la obra del Espíritu Santo esta agua llena la gracia de tu Ingenito para que el hombre creado a tu madre limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo renazca a la vida nueva por el árbol del Espíritu Santo. Te pedimos Señor que por tu Hijo descienda sobre esta agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo para que todos explotados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con él a la vida nueva él que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los signos de los signos. Amén. 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 Dios Todopoderoso se digne bendecir por medio de esta agua, por medio de este signo que es la luz de Cristo, que ha resucitado, que sea fuente de bendición para esta comunidad, para quienes serán congregados a la familia del bautismo, comunidad de los bautizados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 nuestras promesas bautismales aquel que nos ha revivido por la vida eterna con la resurrección de su uniquerito Amén Amén y ustedes de una vez terminados los días de la pasión celebren con gozo la fiesta de la Pascua del Señor puedan participar con su gracia del cumplido de la Pascua eterna Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración va a terminar bañamos al mismo que aquí hemos celebrado Aleluya, Aleluya Amén 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 Normalmente yo les mencionaba allá afuera, la celebración debía de ser en la noche, pero hay que atender a más pueblos, así que el ritmo se hizo a mediodía. Y lo segundo es que les agradece el jueves santo la celebración, porque así nos va marcando la liturgia. Entonces, de que digan, es que los que están en la iglesia, no, así lo pagan, y si alguien o no le pueden organizar, ahí lo le dan cómicas, color, y ahí va a decir, ah, pues si quieren al sol. Entonces, no solamente nosotros, el Papa camina ya, ¿sabes? Y, ¿qué les puedo decir? Pues, feliz día de Páscoa, y que sigan celebrando, pero están aquí, ahora sí, si tienen ganas de ir a las minas, vayan, pero lo primero es que ya celebramos la fiesta aquí, y ahora bien lo demás, hasta Dios nos condena. Amén, amén, amén. 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 Aleluya, 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 que resucitó. Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡De Dios, Señor! Dios está vivo, Él está muerto, Dios está vivo, Él está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. ¡Aleluya! ¡Ay, paz! Aquí les quiero compartir algo de lo que Dios nos da y les quiero compartir a ustedes que participaron en el Viacrucis con ese solazo y que Dios les aumente cada día más la fe para que sigan adelante el camino. Donde Dios nos llama cada uno de nosotros como bautizados. Todos los que estamos bautizados tenemos una misión, niños, ¿verdad? ¿Quiénes son bautizados? Yo. Párate aquí, párate aquí. Pues entonces, aquí les quiero compartir. Si hay más niños allá, que los llamen. Quiero compartir de lo que Dios nos da por ese camino que hicieron caminando y regresando, ¿ok? Aquí que el Padre lo bendiga para que lo compartamos. Yo creo que le decimos todo, ¿no? Ángale. Amén. Amén. esto es lo que Dios les manda Dios les manda todo esto gracias a Dios a Dios las gracias ¿ya no hay más niños para allá? no gracias a Dios adiós ¿ya no hay más niños? ¿y más de los niños? ¿cuándo? ¿el de alivinado? pues cuando se se va a alivinado el de 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 alivinado adiós 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 pues ya se fue ahí dale el padre dale el padre dale el padre dale dale el padre mira gracias 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 ahora agarré 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 no hay ese este servilleta servilleta ya déjalo se agarró un todo se agarró un todo ¿se agarró? si agarré un todo gracias 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 por ver el video.